La víctima hoy reclama apoyos fundamentales para nosotros salir adelante. Pero hay un tema que nos preocupa a nivel del país. Que se cumplan esos acuerdos, porque hay mucha expectativa desde eso. Y que nuestros hijos que desaparecieron, que no se saben, que nos den razón. Realmente lo que yo espero de La Paz es que ojalá nunca jamás se vuelva a repetir esa violencia. Para que eso cambie, tenemos que construir país con ellos, con los otros, y los que estamos en medio, que somos las víctimas.